La Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas, y el Delegado Municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero, han dado a conocer el proyecto de instalación de bibliotecas libres en diferentes parques de Chiclana, una iniciativa que reivindica el derecho a la cultura y que tiene como objetivo fomentar el acceso gratuito a la lectura de todas aquellas personas que se encuentran disfrutando de estos espacios verdes de la ciudad. La presentación de la iniciativa se ha desarrollado en el Parque de Santa Ana con la presencia de José Antonio Ureba, responsable de la Biblioteca Municipal, Juan José Tellez, responsable del Área Municipal de Cultura, así como de un nutrido grupo de representantes del ámbito de las letras y de la cultura chiclanera que han donado ejemplares de sus obras para completar la oferta literaria que albergan estos espacios. Roberto Palmero ha destacado que con la puesta en marcha de estas bibliotecas libres se responde a una demanda que muchas vecinas y vecinos de Chiclana les habían hecho llegar. Por su parte, Susana Rivas ha indicado que las bibliotecas libres suponen una manera muy atractiva de fomentar la lectura y que, además, complementa a la perfección la gran labor que se desarrolla desde la Biblioteca Municipal. Es un día de celebración. Hace ya mucho tiempo nos venían pidiendo tanto gente del Mundillo como otros colectivos, como gente por la calle, que hiciéramos y nos sumáramos a muchas ciudades que tienen esta iniciativa de las bibliotecas libres en las diferentes zonas de la ciudad y hoy podemos decir que, bueno, que la inauguramos por primera vez y no solo esta, sino que hemos instalado entre la Delegación de Medio Ambiente y Cultura cuatro bibliotecas libres, una aquí, otra en el Parque del Campito, otra en la Mar de Posibilidades, en la playa, en el Coto San José, en el parque, y otra que estamos instalando estos días, que será la última, en el Parque Huerta Rosario. Como veis, esto es muy sencillo, es un espacio que viene hermético, viene cerrado, se puede abrir y aquí tenemos lleno de libros. Por detrás están las reglas, que básicamente son que no hay reglas, que seamos respetuosos, que lo cuidemos, que al final la idea que teníamos detrás de todo esto era, por supuesto, la difusión de la cultura. Aquí lo hablaba con alguno de los autores al principio, cuando uno escribe, lo que quiere es que se conozca y dentro de esta apuesta que hemos tenido siempre por trasladar la cultura y acercar la cultura a la gente, yo creo que, igual que hicimos lo de los conciertos y en los parques, este Festival de Chiclana Natural también, con el mundo de la cultura en Chiclana, pues ahora esto era otra oportunidad más, acercar la cultura a la gente y, bueno, quien quiera puede venir, puede dejar sus libros, puede llevarse uno, puede devolverlo, que sería lo ideal, puede colocar otro más, puede disfrutarlo aquí en estos entornos tan maravillosos como este Parque de Santana para leer un rato y esperemos, como decimos con todo este tipo de infraestructuras que hacemos, que lo principal es que la gente las cuide y la gente los respeta, si la gente las cuida y la gente las respeta, no serán los únicos que inauguremos y obviamente iremos a más y los iremos colocando en más sitios de la ciudad. Yo creo que es muy demandado y lo único, y me repito, pero porque, bueno, ya tenemos mucha experiencia en este sentido, que la gente le dé un buen uso. Yo creo que al final es una buena noticia para todos, la gente va a poder disfrutarlo y es algo más, otro complemento más que tenemos aquí en la ciudad y prácticamente en toda la zona de la ciudad que hemos instalado cada uno de ellos para el disfrute de la gente. O sea que muchas gracias a todos y que de verdad ha sido una muy buena noticia hoy estar aquí. En general trabajamos todos por el fomento y todas, por el fomento de la cultura y es una manera muy atractiva, no solamente la biblioteca municipal, que sabemos que tiene muchas personas, usuarios y usuarias de Chiclana, en las que se da la posibilidad de acceder a todo tipo de lectura y todo tipo de iniciativas que llevamos a cabo también en la biblioteca pública y acercar de esta manera también a los parques ese fomento y esa participación, pero esta vez de manera también gratuita para todas aquellas personas que también no puedan tener acceso o sea más difícil, pues también acercarlo, acercarlo a estos lugares y estos entornos que también favorecen no solamente el poder disfrutar de los parques, sino también poder disfrutar de la cultura en un espacio como los que tenemos en Chiclana y que también son favorecedores para que entre todos y eso pues trabajemos por crecer en valores, crecer en ideología y crecer también en cultura y en conocimiento. Así que muchas gracias a todas las personas y bueno, decir a la ciudadanía que ya pueden acercarse a nuestros parques públicos y con ese uso responsable de todas las personas a las que llamamos también al civismo y que todos nos comportemos también un poco como vigilantes para que estos espacios pues se respeten y podamos disfrutarlo entre todas y todos.